El primer penal, Rianio, es el primero en patear. ¡Allí va! ¡Lo erró! ¡Lo tiró afuera! El primer penal fallado, increíble, insólito. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro. Ejecutó con muchísima confianza, el arquero no lo adivinó. ¡A ver si consiguen igualar las cosas! Lo vi muy seguro desde que apoyó la pilota en el punto penal. ¡Allí se prepara para el segundo penal! ¡Allí va, se adelanta por el penal! ¡Gol! ¡Magnífico remate! El arquero fue para el otro lado. Central Córdoba está abajo por un gol. Allí va el remate, se adelanta para el penal. ¡Gol! ¡Magnífica ejecución! Le pegó cruzado el arquero para el otro lado. ¡Gran definición! ¡Tiro al arco! ¡Allí, excelente! Definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. ¡Gol! Así se patea un penal, señores. ¡Vamos por el cuarto penal! ¡Se adelanta, remata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Buen disparo sobre la derecha! No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡El horror! ¡Y se terminó! ¡Perdieron el partido! Pero emocionalmente no estuvieron a la altura. Y en la definición por penales, fueron superados. Una pena. Hicieron un esfuerzo.